Música Con el ingenio gaditano, las ganas y la capacidad que tenemos, aquí podemos, y el marco incomparable en el que vivimos y desarrollamos nuestra actividad, aquí podríamos tener un Silicon Valley perfectamente. Aquí hay grandes empresas de gran magnitud, con una gran capacidad técnica y humana, que estamos a nivel de competir internacionalmente con cualquiera. Lo que hace falta es compromiso social y corporativo por parte de la gran industria a la hora de contar con empresas, no digo Bukelandia, sino con empresas de la zona, con gente capacitada y bien formada de aquí de Cádiz o de cualquier ámbito en el territorio andaluz, incluso nacional. Bukeland principalmente es un control integral de la calidad. Es ensayo no destructivo, radiografía industrial, toma de espesores en buques de acero o cualquier tipo de estructura, control dimensional, formación técnica cualificada, inspección y control de la corrosión y pintura y aplicación de tratamientos superficiales. Esos son nuestros principales servicios y productos que Bukeland desarrolla. Bien, es cierto que nacimos del naval y en Oshok, pero ya nos hemos diversificado en otros sectores como puede ser el eólico, petroquímico, industrial o en obra civil. Somos la empresa principal en el control de calidad en el nuevo puente de Cádiz, como los proyectos ahora que está llevando en avante con la US Navy. Y acudimos al extranjero de dos formas principalmente. Una, a través de los proyectos internacionales que realizan nuestros clientes y parte de ellos se realiza en el extranjero y va nuestro equipo humano, tanto en Corea como puede ser en México o en Alemania y Italia en los últimos años, como directamente con clientes extranjeros, donde hemos participado ahora mismo para Aston, estamos allí en Estonia, o en Venezuela hemos participado en el tercer puente sobre el río Orinoco. Proyectos muy relevantes, muy importantes, de gran envergadura y la verdad que nos llena de orgullo poder participar en ello. Cuando ves que contribuyes al desarrollo tanto económico y social de tu entorno, pues es una satisfacción enorme.